Algunas obras grandes que se encararon con presupuesto de la Nación, no son todas exclusivamente de su gestión, pero sí se han terminado en estos tiempos. Hablamos de la cárcel federal, que es una de las cinco del país y está aquí en la provincia de Mendoza. Es donde se alojan presos que están condenados o procesados por delitos federales y esta es la que contiene más de 500 personas que están privadas de su libertad por delitos penales como secuestros, torturas, narcotráfico, contrabandos. Todos los delitos federales. Ahora, ya estaba terminada la parte para los hombres, lo que terminó de avanzarse es el pabellón femenino y uno que se llama, yo me enteré hoy, de pre-egreso, que es como que todos pueden ir ahí cuando ya están cerca de recuperar su libertad. Exactamente. Ah, mirá. O sector abierto que le llaman. Es grande entonces. Sí, es grande. Es una cárcel modelo. Hoy empezamos a conocer algunas características, pero sobre todo por el relato y la descripción de los técnicos que tienen que ver con la justicia, con la ejecución de las penas y con la infraestructura, no así por el acto que vivió Alberto Fernández, porque fue muy hermético. No pudo pasar nadie más que la prensa oficial que apenas sí reveló algunas fotografías del corte de cintas, pero no se conoce internamente. Ah, bien. Y allí alguna crítica nuestra, porque está bien, son alojamientos para internos, tienen que tener medidas de seguridad muy resguardadas, muy cuidadas y además tener cuidado también con los sistemas de seguridad, pero bueno, es un destino del presupuesto público, bien podríamos haber tenido por lo menos un panel. Uno tiene, si tenemos el derecho de conocer exactamente qué se hizo, cómo son las instalaciones. Aparte, un gobierno que te está diciendo, es una cárcel modelo de primera línea o de los mayores avances en cuanto a contener a un interno con las medidas de seguridad que necesita, pero cuidando sus derechos humanos, pero no lo podés conocer. Claro. No sabés internamente qué significa eso. Por ejemplo, tiene un sector de maternidad, que fue específicamente terminado en este último tiempo, porque lo que se inaugura es la parte de mujeres, por ejemplo, para 115 mujeres. ¿Qué significa eso? ¿Van a dar a luz ahí? No, en realidad es para tener a los chicos chicos cuando las mujeres o los hijos, en realidad. Están privadas de su libertad. Las mujeres están privadas de su libertad y los chicos tienen derecho a estar, porque son chiquitos y tienen derecho a estar con sus madres. Sí, sí, sí. Ahora que los cuiden. Fernández después destacó esto y una serie de alternativas justamente sanitarias en las cárceles federales. Claro. Cuando habló en Lavalle, dijo, hemos construido un montón de hospitales, no precisó el número, en las cárceles federales. Eso es bueno. Y esto tiene que ver. Ahora, vos decís, no se pudo ver. No pudieron ingresar ni siquiera una parte de no tanta seguridad. Exactamente. Claro, que por ahí denotaba también que podría haberse dado un recorrido, ¿no? Aprovechando la presencia, pero bueno, también. Hay que ver cómo es la estructura, no lo sabemos. Sí, también eso, hay que ver eso. Muchas veces sucede que pasan las autoridades, pasa el presidente y uno va atrás un poco en caravana, conociendo el lugar. No fue así, ni siquiera dentro del perímetro donde, por ejemplo, hay juegos de niños, está muy lindo ambientado, veíamos parte del perímetro, es una zona muy alejada, tampoco está el acceso público, pero bueno, allí hay invertidos más de 2.000 millones de pesos. Antes de empezar a escuchar los testimonios, vamos a lo que todos queremos saber, Pablo, porque no lo recibió el gobernador, no lo recibió la cúpula del PJ, del kirchnerismo al menos, ¿quiénes estaban finalmente acompañándolo? Bueno, el grupo de los intendentes, esto fue bueno porque es en realidad el poder territorial que tiene el gobierno gobernante. No tiene la provincia de Mendoza, que la gobierna cambie de Mendoza, pero sí tiene seis departamentos y buena parte de los jefes comunales estaban allí. No estaba la presidenta del PJ, que se expresó después a través de redes sociales, con un documento de justicialismo local apoyando y recibiendo al presidente, pero Flor de Estefani se había avisado de antemano que iba a estar de vacaciones y no iba a estar presente. El resto del kirchnerismo no estuvo, al menos sus figuras más importantes, Anabel Fernández Agasti, Lucas Hilardo, se entiende, hay tensiones internas y uno lo adjudicó inmediatamente a eso. Tampoco hubo expresiones ni ningún tipo de pronunciamiento sobre la visita y sí estuvieron, como decíamos, los jefes comunales. Allí vemos a un Roberto Riggi, que era anfitrión, porque esta planta de paramillos, que es una planta de tratamiento de residuos cloacales o aguas cloacales que van de todo el Gran Mendoza, donde vive un millón de habitantes, van a parar a la valle, una cuestión de declive. Importantísima obra. Importantísima obra que está cuadriplicando la capacidad de paramillos para tratar esas aguas. ¿Por qué tratarlas? Para que tengan menos impacto ambiental y para que puedan rehusarse. En esta tierra en que nos falta agua ya hace mucho tiempo y nos va a faltar mucha más, es importantísima recuperarla. Agua de cloaca que después va a riego en este caso. Va a riego. Hoy por hoy a acres, son áreas de cultivos restringidos. No se puede regar cualquier cosa. Hoy se rega pasturas, forestación u otro tipo de cosas que no implican alimentos inmediatamente. Ah, bien, bien, bien. Pero en el mundo, el caso israelí es uno de los ejemplos y lo hablábamos días atrás. En el mundo, tratando bien estas aguas, allí en parte del predio es enorme, ya ven los autitos ahí parecen apenas de juguete, el predio es enorme. En el mundo, tratando bien estas aguas, en un tiempo más, Mendoza va a poder regar, por ejemplo, parte de los cultivos de muy buena calidad que tiene la valle. Eso lo esperaba hoy y lo decía explícitamente el intendente Roberto Riggi. Y quizás se pueda replicar quizás también en otros lugares, ¿no? Sí. Esa es la metodología. Bueno, en cada uno de los oasis hay algún tipo de planta. Exacto. Bueno, hablamos de presencia política. Roberto Riggi, el anfitrión, intendente. También estuvo Mir Félix, que vino desde San Rafael. Martín Aveiro desde Tunuyán. Y también llegó Fernando Uvieta, de quien teníamos algunas dudas, pero estuvo presente allí, no sé si me escapa lo más. El intendente de La Paz. El intendente de La Paz. No, está bien, los cinco, que menos Flor de Estefanía. Y Matías Estebanato de Maipú. Ah, que llegó también. Exactamente. Funcionarios mendocinos que están en cargos nacionales, como Martín Hinojosa. Sí. El único declarado candidato a gobernador, ¿no? El único declarado del peronismo. Del peronismo. Candidato a gobernador, exactamente. Exacto. El titular del INV. El titular del INV. Y el titular del asunto Malvinas, de la Cancillería, que es Guillermo Carmona, del área disidente del PJ aquí, pero funcionario también del gobierno de Alberto Fernández. Claro. José Luis Ramón. José Luis Ramón. Esa fue la sorpresa, ¿no? Eso te iba a decir. Se esperaba la presencia... No, no estaba anunciado. No, pero no. No, él no lo había dicho, no lo había manifestado. Un Ramón que en el último tiempo, después de haber llegado al Congreso de la Nación por una fuerza alternativa, opositora, terminó siendo parte de la última estrategia electoral del Frente de Todos y hoy fue uno más. Fue uno más. Uno más. De hecho, se metieron en la comitiva chica que lo acompañó Alberto Fernández hasta la cárcel federal. Claro. Y en el almuerzo posterior, del cual no se ha hablado mucho, pero un almuerzo y estuvo José Luis Ramón allí también. Exacto. Y apareció en varias fotos. Aprovechó y ganó un poco de espacio. Al menos en las imágenes. Bueno, ¿vamos a escuchar al presidente? ¿Cómo no? En una de las partes, y hablando de política, le respondió al gobernador de la provincia, que se había quejado de que el presidente está en campaña y que Rodolfo Suárez no quería ser hipócrita acompañando a una persona con la que está ofendida. También mi gratitud al gobernador que nos permitió contar con el transporte que necesitábamos para acercarnos hasta aquí. Yo creo que ha sido muy bueno que el gobernador esté participando aquí con nosotros en este encuentro. Y tal vez alguien lo confundió al gobernador. La verdad que yo no estoy haciendo campaña electoral, ¿eh? No vengo acá a hacer campaña electoral. Yo recorro el país tratando de escuchar a los vecinos, a los habitantes de mi patria, y tratando de llevar soluciones a los que lo necesitan. Eso es lo que hago. Tal vez interprete un video. Tal vez interprete que un video o un discurso mío, como puede tener el gobernador y podemos tener todos en Argentina, como un discurso de campaña, pero eso es solo una interpretación. Porque yo tengo una sola preocupación, ¿saben cuál es? Que la Argentina de una vez y para siempre se ponga de pie y no vuelva a caerse. Bueno, problema de interpretación, dijo. Puede haber existido. Puede haberse confundido. Claro, él dice, Suárez entiende que yo estoy de campaña tal vez porque vio algún video y lo interpretó mal. Lo cual no es así, dijo él. No estoy de campaña por la República Argentina, más allá de que ya venía de visitar otra provincia y tiene todo un cronograma que seguramente seguirá. Sí, es verdad, ahí viene visitando muchas provincias. Hablamos de un video que no hemos usado mucho, no hemos aprovechado mucho desde principios de este año, pero tiene bastante tono proselitista. Él lo ha dicho varias veces, que está interesado en la reelección. También se ha desdicho. Recuerdo en la última gira, antes de ir al G7, que en España dijo, sí, quiero ser, pero por ahora no. Que no está trabajando para esa candidatura. Le puso un manto de ambigüedad a esa intención. Claro, igual sus funcionarios dicen, ¿por qué le vas a quitar la posibilidad de que el presidente se reelija? Pero bueno, no estamos en eso. O sea, es y no es. Y entonces, si es tan ambiguo a su posición, puede ser tan ambiguo a la interpretación también. Absolutamente. Y confundirse o interpretar positivamente. Bueno, lo cierto es que Rodi Suárez no estuvo en el acto. Sí estuvo Mario Isgro, que es el ministro de Infraestructura de Obras en la provincia de Mendoza, y por quien corrían algunas obras colaterales. También la provincia tiene algunas tareas, por ejemplo, en La Valle, y entonces por eso estaba también el ministro. Habló también, ¿no? El ministro. Estuvo también el ministro Cato Podis, que es de Obras de la Nación, e Isgro de la provincia. Fue invitado como corresponde, estaba el ministro de Obras Públicas y yo decía recién que esta obra es una demostración de que nos pudimos poner de acuerdo, que el camino era y tiene que seguir siendo el acuerdo y el diálogo. Esta obra se pudo concretar porque el gobernador nos fijó esta como una prioridad. Nosotros escuchamos y pudimos dar respuesta. Y lo mismo pasó con la Ruta 40 y lo mismo pasó con cada una de las obras que el gobierno de la provincia nos pidió. No le vamos a preguntar nunca a un gobernador, nunca a un ciudadano de ningún territorio a quién votó y a quién va a votar y vamos a seguir trabajando para que toda la Argentina siga teniendo el tamaño y la cantidad de obras que lo único que importa es que le mejoran la calidad de vida a los mendocinos. No hay duda de la provincia de Mendoza, no hay duda de que los mendocinos están mucho mejor productivamente, laboralmente, en términos turísticos y también en materia de obra pública que lo que estuvieron en los cuatro años de Macri. No tenemos que ir. Bueno, es una explicación que tendrá que dar el gobernador. Nosotros vamos a seguir dialogando con este gobernador y con todos los gobernadores cada vez que tengamos que fijar como lo venimos haciendo prioridades y cada vez que tengamos que seguir trayendo inversiones y obra pública a la provincia de Mendoza. Bueno, ahí están y van a cenar el ministro, ¿no? Cato Podís. Y Portezuelo en el centro de la escena porque Portezuelo es la causa por la que Suárez no quiso acompañar, según dice el gobernador, y Portezuelo era el tema ineludible para hablar con Cato Podís. ¿Qué va a pasar? Se lo preguntamos también a Igró. Exacto, el ministro de la provincia que también habló sobre el tema de Suárez. ¿Qué le pareció también los reproches que se hicieron por no estar presente el gobernador? Bueno, creo que son momentos, están viviendo ambas autoridades máximas, nacional, presidente, provincial, nuestro gobernador, que son contemporáneas al laudo que recién llega por Portezuelo del Viento y que estamos en un proceso que quizás no permitió que hoy pudieran reunirse, pero es eso, básicamente. ¿Pudo hablar con Fernández de Portezuelo? ¿Pudo hablar con Fernández de Portezuelo? No, no, no. ¿Y cómo fue el diálogo que tuvo estas horas que compartió con él? Bien, nos remitimos al trabajo que visitamos, que fue la cárcel federal y en este momento aquí en Paramillos y todo lo que acá se hizo y pudimos compartir también lo que fue la obra en conjunto por parte de los aportes nacionales como así también los aportes provinciales, tanto en la obra de cárcel federal en cuanto a situación de proyectos, de administración de obra, de aportes económicos también, que la provincia ha ido haciendo para que la obra no se parara en ningún momento y que después se va recuperando a medida que el gobierno nacional puede ir devolviéndola. En este momento Mendoza tiene aportado 300 millones más de pesos en cárcel federal y aquí en Paramillo también es una obra que se hizo con un proyecto realizado por AISAM en su momento, presentado en el Enosa, arrancó en la gestión del gobierno nacional anterior en el gobierno de Macri, se está terminando en el día de hoy con fondos propiciados por el BID y también con fondos que ha aportado la provincia de Mendoza ya que había una contraparte importante que fueron 40 millones de dólares que se fueron plasmando en obras como es la planta de tratamiento en Palmira, en San Carlos y otros colectores que alimentan a esta planta de tratamiento estamos hoy acá. Eso fue lo que Mendoza tuvo que hacer y muchas de esas obras que ya están terminadas y otras en ejecución. ¿Usted no le hizo el pedido concretamente de lo que había pasado? No, 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 ese es un diálogo que lleva el gobernador con el presidente, a mí lo que me toca es trabajar en el ámbito del Coirco con las otras provincias de las ingenierías y nada más. Bien. No me la abierta, la de Porto de Suelo. Claro, seguramente son momentos que están pasando los mandatarios, ¿no? Cada uno, obviamente, y en el medio este tema, Porto de Suelo y el Viento. Y si la presencia no alivió tensiones, ni apasivó, ni acercó posiciones, el año electoral tampoco lo va a hacer, seguramente. Si no tendremos una novela larga, veremos qué se le suma. Hablando de sumar, un tuit de otro de los grandes figuras políticas de la provincia de Mendoza. Alfredo Cornejo. Me lo sacaste, claro. Alfredo Cornejo, que no estuvo en el acto, es senador nacional. Pero también se expresó. Es uno de los que suena también para volver al sillón de San Martín. Miren lo que decía a propósito de la visita y de lo de Rodolfo Suárez. El gobernador fue coherente al no recibir al presidente a 15 días del laudo en contra de la obra de Porto de Suelo. Hubiese sido hipócrita con su pensamiento y con su accionar. Dice Alfredo Cornejo. Utilizando las mismas palabras. Exactamente, bueno. Sin embargo, ¿qué más dice Pablo? Sin embargo, escucho a Guado de Pedro siendo hipócrita al reclamar la presencia del gobernador, ya que el principal, al fil kirchnerista de la provincia, Anabel Fernández Agasti y la presidenta del partido, Flor de Estefanis, tampoco estuvieron para recibir al presidente. Bueno, con los tapones de Punta Cornejo y apuntándole a Guado porque ayer lo cortamos cortito. ¿Qué fue lo de Pedro? No, bueno, fue un cuestionamiento, dijo que era una actitud poco democrática no recibirlo al presidente, un comunicado y una actitud poco republicana, recordando de qué se había tratado el pronunciamiento del presidente sobre el Porto de Suelo del Viento, que había sido un laudo en procura de un cuidado ambiental y no en contra de Mendoza y bueno, y con críticas explícitas sobre lo que había dicho Rodolfo Suárez un día antes, de hecho en la mañana, sobre la ausencia al recibirlo al presidente. Bueno, y esto también se le marcaba, ¿no? Tanto Catopodis como el propio presidente fueron críticos con Rodolfo Suárez, pero no dijeron nada de las figuras ausentes a las que está nominando Alfredo Cornejo. Claro, mencionaron solamente lo del tema de enero, que suelen estar muchas personas de vacaciones, eso es lo que pasó en la mayoría, pero bueno. Pero no hubo más. Igualmente, la llegada del presidente o la venida, mejor dicho, del presidente a Mendoza no estaba ya en una agenda dispuesta de antemano, esto fue más bien sorpresivo, digo, que también pudo haber encontrado a varios con planes ya hechos y bueno, no cambiamos nada. Al propio PJ sorprendió la visita de Alberto Fernández en viernes cuando hubo un trascendido, nosotros estábamos acá tratando de chequearlo, consultamos a fuentes del justicialismo y nos decían, tenemos lo mismo que ustedes. Claro, no tenían mucha información sobre el tema. Y el fin de semana le fue llegando, pero cuenta gotas, digamos, no es que fue algo organizado. Cuenta gotas, fue muy tardía la información, sí. Absolutamente. De hecho, la precisión de a qué horarios iba a venir y qué circuito iba a seguir fue de las últimas 24 horas. Absolutamente. Sobre todo, porque estamos hablando de la figura presidencial. Claro, exactamente. Nada más, nada menos. Y en una provincia a la cual no es usual que venga, entonces tenía todo un condimento de especialidad. Tercera vez, tercera vez que venía, vino a la Vendimia del 21, vino por IMSS en el 21 y ahora. Se frustró la primera, que fue en octubre del 20, porque dio positivo a casi todo el círculo cercano de Suárez, incluida la ministra Nadal, por ejemplo, y ahí desistió de venir. Bueno, así es.